Si en vez de armas tan solo hubieran juguetes Seguramente todo marcharía mejor Y descubrir la aventura que es el vivir Un día más Cuida a los niños de México y de todas partes Cuida a los niños y nunca se muere el amor Usar la imaginación es la solución De un mundo ideal Vivan los niños chiquitos y también los grandes Vivan los niños de América y cualquier edad Siempre es niño quien guarda en el corazón una ilusión Papá, quiero cambiarme de escuela ¿Quieres cambiar de escuela a estas alturas del año? Sí, papá ¿Pero por qué? Mis compañeros me odian Mi amor, ¿qué tontería estás diciendo? No es tontería, desde hace una semana nadie me habla ¿Cómo que nadie te habla? Sí, mamá, nadie me mira ni quiere estar conmigo Ya no puedo soportar tanto desprecio Ya no puedo Sácame, sácame de esa escuela, sácame Simona te estuvo con cara de enterro todo el día Ya le caló que no la peleemos Yo ya no quiero que estemos enojados con ella Hay que levantarle el castigo Entonces va a seguir siendo una tenidora de compañeros A que son los cromestras, Lupita Eso no lo vamos a permitir Así que el castigo del silencio continúa Hasta que Simona te aprenda a ser amiga de nosotros, sus compañeros Todo lo que has dicho debe tener un motivo ¿Por qué no te hablan? El otro día se reunieron y decidieron ponerme el castigo del silencio Pero ya no lo soporto Te castigaron por capricho ¿O hubo alguna razón para que lo hicieran? Dicen que soy mala compañera Y lo eres, hija Es que se enojaron porque acosé a Brisa Pero ella estaba copiando Hija, tus compañeros se solidarizaron con ella Porque tú la delataste Yo les dije que se guardarán sus alumnos Que no me hacían falta Pero ahora me siento sola Solo como un perro sarnoso de la calle Pues la mera verdad Que aguanten de la chamaquita del doctor Molina Porque después de una semana en que todos le ignoren Era para que yo hubiera dado su brazo a torcer Te digo que es bien orgullosa, pa' Entonces se encontraron la solución justita, justita Para que la chamaca se meta al carril ¿Tú le habrías dado un pellizcón? Un rodillazo Un castigo tan fin y delicado Que ni se siente Mire, mi hijo Usted es demasiado cachorro para comprender Cómo es sentirse solo Y que nadie te pregunte siquiera Cómo te va ¿A poco sí se siente gacho? ¿Qué gacho? Una de las cosas más lindas que tiene en la vida Es que el hombre humano Se sienta acompañado Y querido por los demás Estoy sola Muy sola ¿Y eso te hace daño? Sí, papá La maestra me lo dijo Me habló de la soledad Y yo le dije que no me importaba Pero salgo al recreo Y los demás juegan y se ríen Menos yo ¡Sácame, sácame, 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 sácame! ¡Sí, moneta! Si te salieras de la escuela en estas circunstancias Te llevarías tu soledad a donde fueras Primero tienes que reconciliarte con tus compañeros Y volver a sentirte parte del grupo Tu papá tiene razón, hija Mañana irás a la escuela Iremos juntos Yo te acompañaré ¡No, yo no voy! Lo que todos quieren es verme agachar la cabeza No importa, mi amor Hasta agachada Esta cabecita sigue siendo linda ¿Hasta dónde va a llegar esa palomita con su desdén? No sé, padrino El orgullo de Simoneta es muy grande Y la humillación que ha recibido muy profunda Yo confío en que sus compañeros Pronto vuelvan a ser sus amigos Ojalá Dentro del salón yo podría obligarlos a hablarle como cualquier compañera Pero lo que no puedo hacer es obligarlos a quererla ¿Cómo vas con tu tarea, hijita? Bien, mami Pero pienso mucho en Simoneta ¿Qué ha pasado con ese problema? ¿Ya se arregló? No, mamá Ella no nos habla Y nosotros tampoco Yo ya le dije a los demás que nos contentemos con ella ¿Y qué te dijeron? Que hasta que Simoneta aprenda a ser buena compañera Pues que hizo Simoneta que sea tan grave Como para que todos estén tan enojados con ella Dicen que es una traidora Pero yo siento horrible cada vez que la veo sola Esa acusación es muy grave, hijita Te aconsejo que si tú no estás de acuerdo en eso Le hables a tu amiguita Mamá Es que todo fue por culpa mía ¿Cómo que fue tu culpa? ¿Por qué? Es que yo estaba copiando Y Simoneta me acusó con la maestra Por eso le dijeron traidora Ay, hija Si no hubiera sido por mí Nada le habría pasado a la pobre de Simoneta Suélteme, suélteme Soy inocente ¿A dónde me llevan? A cada boso Así te quedarán mil años Hasta que te tejiste los traidoras Después fíjense que no me importa No me importa que me abandonen en la cárcel del silencio Yo no los quiero ni los necesito para nada Prefiero estar sola Entonces quédate aquí y dindúzalo ¡Odiazos! ¡Mil veces odiazos! Aquí me dejaron muy sola Creyeron que iba a estar muy triste Pero ellos no saben que ahora soy feliz Porque me siento libre No necesito de esos necios Para estar muy feliz Uh, uh, muy feliz Uh, uh, muy feliz Sola puedo estar muy feliz Aunque estoy aquí puedo sonreír No necesito de esos necios Para estar muy feliz Uh, 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 muy feliz Uh, uh, muy feliz Solo puedo estar muy feliz Aunque estoy aquí puedo sonreír Oh, uh, uh, muy feliz Oh, uh, muy feliz Oh, uh, muy feliz Oh, uh, muy feliz ¡Simoneta! ¡Ángel! ¡Shh! Ya no llores, Simoneta Vengo a rescatarte ¿De veras? ¿Harás eso por mi angelito? Claro Nunca podría abandonarte Eres mi amiga ¡La mejor! Y tú eres el más lindo de todos mis amigos Por eso te quiero tanto Tú eres la niña más bonita que he visto en mi vida Eres tan bueno conmigo ¿Verdad que siempre vamos a estar juntos? Debimos apurarnos Los guardias pueden venir en cualquier momento Sí, date prisa Apuros de ángel Tratea de abrir ¡Ajá, parís! ¡Draigo! ¡No! ¡No! ¡No pude! ¡No pude salvar a Simoneta! ¡No! ¡No! Pero ella es una orgullosa, mami. Y dijo que no le importaba que no le hagamos caso. Te aseguro que en el fondo estás sufriendo, ¿eh? Pues que sufra, mamá. Ella se lo buscó. ¡Angelito! Ven a dejarme nada que se te hace calla. Ya voy, mamita. ¿Qué haces, mi alma? Yo encontré la manera de hablar con Simoneta sin que se enojen mis otros compañeros. ¿Cómo? Le escribí una carta. Escucha, mamita. Querida Simoneta, aunque tengo prohibido hablar contigo, se me ocurrió que podemos cartearnos para que ya no te sientas tan solita. Este será nuestro secreto. Espero tu respuesta muy pronto. Ángel, posdata. El niño que más te quiere y admira en el mundo. ¿Qué te parece? ¿Verdad que se va a poner muy contenta cuando la lea? Claro que sí, mi alma. Claro que sí. La voy a guardar en mi cuaderno de mate. Ay, nadie la podrá ver. Me parece muy bien. Ahora, a desayunar. Sí, mamita. ¿Qué pasa con Simoneta? Se hace tarde. No se siente bien. ¿Cómo no va a sentirse bien? Tú sabes perfectamente lo que pasa. Ese orgullo malentendido que no la deja vivir en paz. No, no, Fernando. Le sentí la frente caliente. No te preocupes. Enseguida se le enfrío. Simoneta, ¿qué pasa contigo? Me siento mal, papi. A lo mejor es cierto. Eso lo vamos a ver ahora mismo. Es verdad. Tiene algo de fiebre. Uy. ¿Qué ibas, Angelito? ¿Qué transita por tus venas? Buenos días, Chato. Buenos días. Aguas a abajo. Casi me descuentas. Pues no te andes paseando por lugares de alto riesgaje. Oye, qué suerte que te encuentro, Ángel. ¿Hiciste la tarea? Sí, ¿por qué? Es que me hice pelotas con las multiplicaciones y se me hace que me quedaron mal. Déjame ver tus resultados a ver si están iguales. ¡Claro! ¡Órale! ¿Y esto? ¡Dame, no es mía! Vamos a ver qué dice. No te importa. Así que andas, del traidor. ¡Eh! ¡Eh! Soñé que la noche soñé que Simoneta sufrió mucho. Si sufriera tanto, ya se hubiera disculpado con brisa. Mira, nomás porque a veces te pasas de menso, te la paso y no suelto la sopa con los demás. Pero si me entero de otra palabra, te apachillamos completito. ¡Ora! ¡Járale pa' la escuela! ¿Y las multiplicaciones? ¿Qué multiplicaciones? No, que nada. ¡Apúrale! ¡Ándale! ¡Miren nomás el mugrero que dejan estos escuincles! Y eso que apenas entraron a clases. ¿Que nadie los enseña a tirar la basura donde se debe? ¡De veras! Bueno, pancha, son niños. Andan con la cabecita en las nubes. ¡Qué niños, ni qué cabeza, ni qué nubes! ¡Eso es puritita educación! Si en su casa les enseñaran a ser más limpios, el mundo sería otro y no esta cochinada. ¿Ahora de qué reniega, pancha? No, pues es que no... ¡Deje de quejarse! ¡Y póngase a trabajar!